Saludos amigos desde Radio NERPIO, son las 6 y 12 minutos de la tarde de hoy miércoles día 15 de marzo de 1995. Aquí estamos en el programa FOL dedicado a la música tradicional, el programa que Radio NERPIO dedica todos los miércoles a darle un repasito, a divulgar un poco más la música tradicional en nuestro pueblo. Aquí en Radio NERPIO y vamos a disfrutar de la música tradicional, de la música popular o folk, como queramos llamarla. Haremos un pequeño homenaje a este grupo que estamos escuchando, se llama Nuevo Mester de Junglaría y editaron un disco el pasado año, un doble disco con motivo de su 25 aniversario. 25 años llevan ya recopilando viejas coplas y canciones en el mundo de la música tradicional, Nuevo Mester de Junglaría. Un grupo que se dio a conocer en los festivales de España, un grupo que ha recorrido toda nuestra geografía, escuchados en radio, en televisión. Disco tras disco, sus canciones fueron coreadas por grupos y por más grupos que trataron de imitar su gran repertorio, sus gestos, incluso los diferentes timbres de las voces de este gran grupo dedicado a la música tradicional, Nuevo Mester de Junglaría. Y el que no cante, que baile. Y el que no cante, que baile. Y el que no baile, que cante. Que si acaba que nos vamos, con la música a otra parte. Con la música a otra parte. Y el que no cante, que baile. Está en la Junglaría. Está en la Junglaría. Que cantamos al final. Y si es propio proceder, que la cante el personal. Que la cante el personal. Y la baile con placer. Que va a cantar y bailar. En la Junglaría. Que no pase más de un año. Para volvernos a ver, para volvernos a ver, allá va la despedida. Esta es la puerta del mes de, que cantamos al final. Y siento que otro tener, que la cante el personal. Que la cante el personal, y la baile con la juez. Que va a cantar y bailar, en la Jota del Mestel. Ahí estaba la Jota de Nuevo Mestel de Junglaría. Un grupo al que queremos hacer un pequeño homenaje, dentro de nuestras posibilidades, aquí en este programa dedicado al folk, a la música tradicional, todos los miércoles en Radio Nerpio. Año tras año, ellos, Nuevo Mestel de Junglaría, han estado presentes en las plazas y en los teatros de todas partes de España. Y siempre con un público espectacular que ha estado a su lado. Siempre tuvieron una magia especial, la que poseen quienes interpretan con orgullo la música de su tierra. Y así lo entiende el público, que los recibe año tras año, la vibración de sus piezas musicales, como el primer día cuando empezaron a recopilar las viejas coplas de música tradicional, hace ya 25 años. Es así que se llevan la flor, es así que se llevan la bala, es así que las demás no. Los arroyos corren, la madrina lava, altos corredores salen a mirarla. A la bala, a la bala, a la bala, a la hermosa, que viva el galán quien la goza. A la bala, a la bala, a la abuela, que viva el galán quien la lleva. A la bala, a la bala, a la buena moza, a la bala, del galán que la goza. A la bala, a la bala, a la abuela, a la bala, del galán que la lleva. Pero el gran mérito de esta formación de este grupo de nuevo mestel de junglaría y de su proyecto es haber permanecido en este panorama musical nuestro en España, cargado de comentaristas snob, de programadores musicales de lo foráneo, de 40 principales y de música de bacalao, ellos, nuevo mestel de junglaría, han permanecido sin inmutarse un pelo, manteniendo la amistad en el grupo, en el amplio grupo, y una línea de trabajo constante. Ahí están los resultados y hoy, por ejemplo, podemos celebrarlo aquí en Radio Nerpio escuchando este doble disco en el 25 aniversario de nuevo mestel de junglaría. Para que mi lengua refiera el milagro, que en el huerto gasté de la de ocho años. Este niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor, que todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano, clodo y prudente, que mantenía su casa con el sudor de su frente, y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que el tiempo traía. Por la mañana, un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Le dijo a Antoñito, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras tanto yo esté en misa, buen cuidado has de tener, mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre, ya la iglesia se marchó, a Antoñito quedó cuidando, ya los pajaritos de amor. Ven aquí, pajaritos, no entra en sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron cuando soñó voz de amor. Lleno de alegría, San Antonio estaba, y los pajaritos alegres cantaban. Al ver venir a su padre a todos les mandó callar, llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar. Dime, hijo amado, ¿qué tal, Antoñito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos? Antonio le contestó, padre, no tenga cuidado, que para que no hagan mal, todos los tengo encerrados. Su padre, al ver milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Y atuvió el señor obispo con todo acompañamiento, quedando todos confusos al ver pacar de poder. abrieron ventanas, puertas a la paz, a ver si las aves se quieren marchar. Antonio les dijo a todos, señores, nadie se alarme, los pajaros no se marchan hasta que yo no les mande. Se puso en la puerta y les dijo así, vaya pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeyas con orden, anidas, grullas y garzas, abutantas, gavilanes, lechuzas, mochuelos, grajas. Salgan las hurracas, tortolas, perdices, balomas, borriones y las codornices. Salga el cupo y el milano, burla pastor y andarríos, canarios y ruiseñores, tordos, bifaros y mirros. Salgan berderones y las gateninas, las cucurujadas y las golondinas. Al instante que salieron dudas, puntitas se ponen a escuchar a San Antonio para ver lo que dispone. Y Antonio les dijo, no entraré en sembrado, marcharos por Montes Ricos del Vestado. Ya al tiempo de alzar el vuelo, canta con dulce armonía, despidiéndose de Antonio y toda su compañía. Antonio divino, Antonio divino, por fin tercero. Nuevo Mester de Junglaría en su 25 aniversario, este pequeño homenaje que le estamos dando esta tarde a nosotros aquí en Radio Nerpio, en el programa Fork dedicado a la música tradicional. Y es que llama poderosamente la atención en este panorama musical español la escasa o la nula consideración hacia la música tradicional española por parte sobre todo de los medios de comunicación. Y cuando decimos española no nos referimos exclusivamente a lo andaluz o a la canción española, sino a la producción musical variada que considerando sus formas musicales de raíz se produce en conjunto en casi todas las regiones de España. La verdad es que este asunto lo venimos denunciando hace algún tiempo ya aquí en Radio Nerpio. Hablando del panorama musical español sobre todo relacionado con la música tradicional, la aparición de las cadenas Dial y Olé, paliaron un poco el déficit con respecto a lo andaluz y a lo rumbero. El niño lo andó y su madre le decía 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 seguimos escuchando a nuevo Mester de Junglería en este pequeño homenaje que le estamos dando en el programa folk dedicado a la música tradicional. Decíamos que la aparición de las cadenas Dial y la cadena Olé paliaron un poco el déficit con respecto a lo andaluz y a lo rumbero, pero aún en este caso la presencia del mundo del folk español es mínima, sobre todo en las cadenas de radio. Nos alegramos de que estos discos de nuevo Mester de Junglería como el que estamos escuchando o discos de los sabandeños o los propios discos de la música tradicional de nuestro pueblo de Nerpio hayan abierto una ventana de luz. Aquí en Radio Nerpio tenemos un espacio todos los miércoles dedicado a la música tradicional de seis a siete de la tarde. No crean ustedes que la vida que han tenido han sido como les hay siempre en el arca metidos. Han pasado más martirios que pasó San Sebastián han sido dos veces muertos y han vuelto a resucitar. Dos esgarrones muy grandes les hizo un perro una tarde y estuvieron más de un mes con las heridas mortales unían el ferrocarril y cargando babonetas con el roce de la pala se abrieron de la bragueta. Y estuvieron sentenciados pa'l molino de papel una vecina me dijo yo te lo remendaré la pala secretaria que entiende bien de costura me dio palabra de echarles una buena compostura rompé dos varas de tela y unos trapos que ella puso me los dejo como nuevos valga medios de los cielos. Valga medios de los cielos que no había de decir que tan buenos pantalones se había de poner perdir que vivan mis pantalones que vivan vuelvo a decir que viva la secretaria que viva el señor Fermín que viva la secretaria que viva el señor Fermín que vivan mis pantalones que vivan vuelvo a decir Los pantalones del señor Fermín acabamos de escuchar Nuevo Mester de Junglaría las seis y treinta minutos de la tarde seguimos aquí en Radio Nerpio en el programa folk dedicado a la música tradicional. Nuevo Mester de Junglaría también se dieron una vueltecita por los pueblos de Castilla-La Mancha por los pueblos de Albacete y recogieron viejas coplas viejos refranes y romances como este que vamos a escuchar a continuación Romance del Pernales. Estando Diego Corrientes con el caballo calzado su hembra en el pensamiento con el trabuco en la mano Sígueme Luis Candela Sígueme por mis pasos que vamos a la serranía con el trabuco en la mano ¿Dónde está José María? José María el dembranillo Francisco Ríos Bernales que venga con el vivillo Vamos a los cortijos vamos todos sin parar a esa gente egoísta que come sin trabajar a costa de los odreros que los quieren maltratar En la provincia de Albacete en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales también al niño del Aral En la provincia de Albacete en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales también al niño del Aral En la provincia de Albacete en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales también al niño del Aral En la provincia de Albacete en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales también al niño del Aral En la provincia de Albacete en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales mataron al Pernales En la provincia de Albacete en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales Romance del famoso bandolero Pernales que anduvo por las serranías de Albacete una frase de un gran filósofo español llamado Ortega y Gasset viene muy bien para nuestro programa dedicado a la música tradicional hoy aquí en Radio Nerpio La tierra es un regazo donde el hombre trabaja y descansa sueña y canta vale más una serrana así vale más una serrana así con abarcas ideales que todas las señoritas con picos y delantales con picos y delantales vale más una serrana así vale más una serrana así vale más una serrana así Siete son los componentes de nuevo Mester de Junglaría Cinco chicos y dos chicas que llevan ya 25 años en el mundo de la música tradicional en el mundo del folk recogiendo coplas por toda España hemos querido hacerle este pequeño homenaje en nuestro programa dedicado a la música tradicional aquí en Radio Nerpio y con esta Jota ya despedimos a nuevo Mester de Junglaría para meternos de lleno con nuestro folclore tradicional con los aguilanderos y los aguinaldos en Nerpio cuando sale Miserrana así sale el sol, sale el salero sale la gracia del mundo sale lo que yo más quiero sale lo que yo más quiero cuando sale Miserrana así a la sierra me de ir a la sierra me de ir y con esta te despido a la sierra y volver como el águila subido como el águila subido a la sierra me de ir con cariño y con orgullo con cariño y con orgullo con cariño y emoción como el águila y con orgullo con recogiendo a todo música tradicional, folk todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en Radio Nerpio los aguilanderos eran como todos saben grupos de hombres que iban recorriendo las calles con instrumentos tocando y cantando a cambio de la diversión que ellos proporcionaban recibían alimentos o bebidas de los vecinos les daban dulces, nueces, licores, zurracapote, carrasqueño los grupos de aguinalderos o aguilanderos solían rondar entre los 20 y las 40 personas y estaban generalmente integrados por jóvenes con deseos de divertirse cuando las casas se habían recorrido enteras podían incluso ir a visitar los hogares de las aldeas próximas acompañando el camino con su música y sus guitarras la figura principal de estos aguinalderos era el mochilero que era el encargado de ir guardando los presentes recolectados en una canasta nunca recibiría dinero por la actuación de sus compañeros la gente solía pagar en especies al concluir la recogida de los presentes los jóvenes marchaban a la casa de uno de ellos para celebrar una buena comida o una cena en la que podía participar todo el vecino que se acercara casualmente por allí si lo deseaba los instrumentos usados por los aguinalderos eran las zambombas las panderetas y las guitarras aún se conservan en el recuerdo algunas letras de sus canciones que entonaban cuando recorrían las aldeas me viene el olé sale al oler como me viene el cariuno matrila los presentes me viene ¡Gracias! 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 Ahí estaban, eran los aguilanderos de Nerpio, los animeros de Nerpio de los que hablábamos hace un momentín. Los orígenes de este grupo de los animeros de Nerpio se pierden en la memoria, como todos sabemos ya. Es algo que se ha ido transmitiendo aquí en nuestro pueblo de generación en generación y que tienen ahora una relevancia especial en la cuadrilla del tío Román aquí en nuestro pueblo. Los animeros de Nerpio nacieron de una mezcla entre lo religioso y lo pagano y además la evolución popular que ha tenido la música tradicional de nuestro pueblo. La denominación animeros viene de una tradición que era salir pidiendo por las casas de la comarca con el fin de recaudar fondos para las ánimas benditas, después de haber echado un canto a los dueños. Si en la casa había luto, se rezaba. Esto era introducido por una pregunta cuando se llegaba. ¿Se canta o se reza? El cabeza de familia daba la respuesta oportuna. Por lo general, vienen realizando los animeros de Nerpio unas 30 actuaciones por año, sobre todo en las fiestas patronales de Nerpio, en las fiestas privadas, festivales, encuentros de cuadrillas y sobre todo en la Navidad, una época muy proclive a esta música tradicional de nuestro pueblo. Los animeros de Nerpio han recorrido más de media España con su música. Participan preferentemente en el sureste español. Han estado hasta en Italia, en Sicilia, en el pueblo Yerachi Siculo, un pueblo que se hermanó con el nuestro, con Nerpio, oficialmente el 24 de junio de 1989. Los animeros de Nerpio son un claro exponente del folclore nerpiano y, como ellos mismos suelen comentar, tienen dos regalos que les ha dado Dios, que los unirán hasta que las fuerzas les aguanten, el vino y la música. Sonido de Nerpio Sonido de Nerpio Sonido de Nerpio Música Ahí estaban los animeros de Nerpio, que igual que los aguilanderos salían los 25, los días 25 y 26 de diciembre. Entre ambos grupos, los animeros y los aguilanderos, coincidentes en ocasiones en el espacio y en el tiempo, no existía rivalidad, pues sus funciones eran bastante distintas. Música Los animeros eran todos voluntarios y recorrían también las calles de la aldea al son de instrumentos en algunos trayectos. Uno de ellos portaba un estandarte con la imagen de la Virgen o de algún santo. Si el estandarte faltaba, valía un cuadro o una lámina. Otro de ellos iba a veces tocando las campanillas. Los instrumentos empleados eran violines, guitarras, acordeones, panderetas, bandurrias, laudes, nueces con hueso y flautas hechas de caña. Los grupos oscilaban entre 8 y 12 personas. La intención de los animeros era recaudar comida con destino a las ánimas benditas o bien dinero. Música Yo saco con mucho orgullo un trobo de mis entrañas, cuando veo que me derrubio el mejor pueblo de España. Yo vengo a cantar aquí con muchísima alegría, se nota que empieza aquí la gracia de Andalucía. Yo saco con mucho orgullo un trobo de mis entrañas, cuando veo que me derrubio el mejor pueblo de España. Música 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 Tradicional en Radio Nerpio, los miércoles de 6 a 7 de la tarde en el 102.2 de la frecuencia modulada. Música 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 llegamos al final del programa folk dedicado a la música tradicional en radio en el pio un saludo y muy buenas tardes y acaban por apresar poco a poco caen sus hombres heridos o muertos ya anochece ya en los campos solo se oye el gritar